Pues sí, la verdad es que llevamos cuatro campañas continuadas de sequía, con lo cual hay un déficit hídrico muy importante y todo eso lo llevan los árboles acumulados, podemos decir. Entonces nos encontramos con una campaña de poca cosecha. Además, en este último año, la climatología también ha sido, como digo, seca y prácticamente el 70% de la lluvia que ha caído, que ha sido poco para la zona, la media azul está en 550 milímetros, pues han caído sobre 350 de media, pues para más inri esa lluvia ha caído prácticamente concentrada en la primavera. Esto pues, pues bueno, como digo, pues hay una sequía bastante acusada. Tiene consecuencias en la producción, tanto para su destino como en verde, como para su destino a aceite, y lo cual pues repercute en toda la cadena, podemos decir, tanto al coste de recolección para el agricultor, como en los kilos o rentabilidad que va a tener por producción en su explotación.